No hay mal que dure cien años, ni hay gobierno que lo aguante Si a la luna le llegaron, este no podía escaparse Nunca pensó que en la vida, su suerte pueda acabarse Con la ayuda de un gobierno, el cielo quiso tocar Lo creían buen policía, que a un país iba a cambiar Pero algo no imaginaban, que al recio le iban a dar Como todo un arquitecto, su imperio empezó a formar Y algunos clientes famosos, les dio la exclusividad De cuidarles el negocio, y dejarlos trabajar Con millones de los verdes, el rey lo pudo comprar Y en sus retenes fantasmas, a muchos hizo callar Y los que lo traicionaban, nunca volvían a mirar Se creía que por ser luna, siempre sería inalcanzable Nunca pensó que los gringos, un día fueran arrestable Y que su socio en negocios, también fuera a traicionarle Ahora son dos los vecinos, que quieren que este les cante Como es que un gran policía, viena a ser buen comerciante O si es verdad que su jefe, era su representante Con el perro ya encerrado, la rabia no se termina Faltan que caigan sus jefes, esos siguen ahí arriba Este fue solo un chivito, que a un gobierno obedecía